el globo terráqueo produce un millón ochocientos en un millón ochocientos cincuenta y dos mil quinientas noventa y ocho toneladas métricas de miel un millón correcto si lo puede que se lo puede chequear ahí mil libras mil kilos perdón mil kilogramos porque ahí dice una tonelada métrica es igual a mil a mil kilogramos mil kilogramos es correcto mil doscientas libras o mil kilos mil doscientas libras o mil kilos mil doscientas libras o mil kilos Gracias. 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 Ahí está esa cifra, la segunda cifra de la producción mundial. Ahí está esa segunda cifra. Voy a preguntarle a Lorena si me puede leer esa cantidad de la producción mundial en botellas. Lorena. ¿La de un kilogramo igual a una botella, ingeniero? No, la segunda cantidad, la producción mundial, pero en botellas, no en toneladas métricas, sino en botellas. Léame esa cantidad. No, no la puedes leer, ingeniero. Léame, descale. Gracias. Gracias. Entonces, pero ustedes dirán, ¿y dónde está esa miel? ¿Le da tanta miel? ¿Dónde está? ¿A dónde está? Que no la miro. No podemos encontrar nada en nuestras comunidades de miel, pero ese es el registro que tiene el mundo, claro, esa es la diferencia. Hay países altamente productores que se dedican a procesar la miel, ¿verdad? Y... Y hay 90 millones, 116 mil 413 colmenas. 90 millones, 116 mil 413 colmenas. ¿Sí? Y... Ahora en mente sobre este rubro, sobre este rubro. Miren los principales productores de miel. Los 10, les puse ahí los 10 principales productores de miel. Están en China. Y... Y... Aún en la apicultura, son las que producen más miel en el mundo. Aún... 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 Gracias. Gracias. ¿Qué es un país importador? ¿Qué es un país importador? ¿El que trae productos de otros países? El que compra. ¿Hola? El que compra productos de otros países y los introduce al país. Gracias. 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 ¿Quién es el país, Angie? El país que más importa miel, según esa gráfica? Me parece que Bélgica, ingeniero, no, es que está bien parecido el color de Bélgica con el que dice el resto de los países, pero está entre uno de esos dos. Bélgica. Pero miren, no, váyanse a la base. Váyanse a la base. Váyanse a los Unidos. Miren, Estados Unidos, miren, miren la distancia de colores. Ah, sí, Estados Unidos, sí. Váyanse por los colores, la distancia de la barra, en forma ascendente. Estados Unidos, miren el que tiene mayor, el porcentaje lo dice también. Miren que Estados Unidos en el 2017 importó el 29% de su consumo nacional. ¿Verdad? Mientras, ¿quién este color rojo? Alemania. Alemania. Solo importó el 12%. Entonces, Estados Unidos es el país más que importa más miel. Pero, ¿cómo es eso? Dígame. ¿Qué se debe la mayor demanda de Estados Unidos? Ah, bueno, es la pregunta que quiero hacerle. Porque hay una contradicción, supuestamente hay una contradicción. Miren, Estados Unidos, según este cuadro que les presento anteriormente, es uno de los mayores productores de miel del mundo. Con 71 mil toneladas métricas de miel. ¿Verdad? ¿A qué se debe eso? Esa contradicción que ahora es el mayor importador. ¿Será que ellos lo que producen en el país no lo utilizan ahí mismo, sino que lo exportan? El producto de ellos. Yo creo que es porque la demanda es demasiado grande. No es la demanda. Eso es. La demanda es demasiado grande. Todo lo que produce Estados Unidos es consumido ahí. Es consumido ahí. Y entonces, es uno de los países más poblados del mundo. Entonces, la miel que produce, aunque sea una producción alta, no, no satisface. Hay una demanda desantivecha de la población. Si Estados Unidos se pasan los 100 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, lo que produce no ajusta. Esa es la explicación. No ajusta. Entonces, tiene que importar de otros países, tiene que importar, importar miel. El 29% de miel importó de su consumo en 2017. El 29% es el mayor importador. ¿Sí? Le sigue Alemania, le sigue Reino Unido, Japón, Francia, España. Todos estos países son muy con melones de miel, Italia. Inclusive, la misma China, miren. ¿Quién es el mayor productor? En determinado momento, importa. Importa. Pero el mayor es Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y la otra gráfica es sobre los exportadores. ¿Quién es el mayor exportador en este caso? China. China, miren, está en la base. ¿Qué es la base? Busca en la base. Un color verde. ¿Verdé qué? ¿Qué tipo verde es ese? Verde de agua, creo. Entonces, China es el mayor exportador de miel en el mundo. Y es el mayor productor. Es el mayor productor. Argentina es exportador. Nueva Zelanda. Miren que Nueva Zelanda es una isla, es una isla pequeña que queda en el Pacífico Sur. Allá por Japón, ¿verdad? Por Vietnam, por todos lados. Es una isla, es una isla que produce mucha miel, mucha miel y exporta al mundo. Miren, México está exportando al mundo, India está exportando, Ucrania, España, Alemania. Exportan también, ¿verdad? Porque se construye un comercio bilateral, ¿verdad? Entre los países. Entre los países. Pero el mayor exportador es China. Es China. Bien. Ahora, miremos este concepto que ustedes deben de ustedes como atesorarlo, como saber. Primero. Consumo per cápita. Consumo per cápita. Consumo per cápita. El problema de tener la cámara apagada es que no los puedo ver a ustedes, ¿verdad? Pero me voy a recordar algún nombre. Betsabe. El kilogramo de miel por habitante al año. Entonces, el consumo per cápita, según la gráfica, es el consumo, por ejemplo, de turquía total por 10 kilogramos de miel en el año. ¿Pero por quién? Por persona, por habitante. Por persona. Ah, por habitante. Aclaremos eso. Consumo per cápita. Cuando hablen, estas son cifras, son términos económicos que debemos de manejarlos. Cuando se habla de consumo per cápita, se está hablando del consumo de una persona, de un producto, por un periodo de un año. Por un periodo de un año. Entonces, está registrado cuánto consumen los países de miel, especialmente de miel, cuánto consumen los países por año. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero, por persona. Por persona. ¿Quién es el que más consume miel en el mundo? El país que más consume miel en el mundo. Es Turquía. Turquía, no. Es, exactamente, productor también de miel y el que consume más. O sea, una persona en el año consume un kilo, 1.246 kilos. 1.246 kilos. Se puede decir así. Pero también, si ustedes lo descifran, ¿cuántos gramos tiene un kilo? ¿Cuántos gramos tiene un kilo? ¿Alguien me puede decir? Mil. 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 Un kilo tiene mil gramos. Entonces, podemos decir exactamente que Turquía, cada persona en Turquía consume 1.246 grados de miel. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto consume en Honduras? Una persona en Honduras, ¿cuánto consume? ¿Han oído ustedes? ¿Cuánto consume? ¿Alguien? Vamos, se estableció el... ¿Cristian? ¿Cristian? 70 gramos, Ingeniero. 70 gramos. ¿Lo investigó ahorita? Hola. hola si estaba pero del 2020 para acá estaba un estudio había leído un documento que había consumido 70 gramos por persona 70 gramos cuánto es 70 gramos lo más son unas 3 4 cucharadas de miel 3 4 cucharadas de miel es algo tan bajo que puede ser que nosotros no 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 encontramos miel en honduras porque mientras en turquía en turquía están cada persona está comiendo al año 1246 gramos de miel verdad son las que más comen los pero no quiere decir que la miel sean grandes consumidores grandes consumidores canadá en el américa canadá es uno de los países que consumen más miel más o menos está consumiendo cuanto canadá vamos a ver la vamos a hacer una proyección vamos a hacer una proyección de ver cuánto con consume canadá en cuanto a en cuanto a a miel vamos a ver si la puedo bajar miren entonces las unidades están abajo bajemos bajemos y entonces más o menos 900 900 gramos o punto 9 punto 9 gramos de de miel punto 9 miren por ejemplo china china es el es el mayor productor de miel del mundo pero no es que consume más verdad jose a jose ariel cuánto consume china jose ariel jose ariel vamos a ver bajemos bajemos miren no llega a los 300 verdad como 275 por ahí 275 gramos de miel y es el país más profe del mundo pero es el país más poblado del mundo también junto con India miremos a India que es el país de los países más poblados del mundo y casi no come miel cuánto podría comer Cristian cuánto podría comer Cristian Sosa cuánto podría comer China de miel miremos bajemos como unos 70 unos 70 gramos 0.7 kilos menos menos que Honduras mire porque aquí aquí es 100 por aquí es 50 ¿verdad? oh sí unos 40 gramos de miel está peor que Honduras está peor que Honduras ¿verdad? pero eso sí es uno de los países más poblados del mundo más poblados del mundo ¿estamos abriendo mente? ¿estamos abriendo mente? ¿sí verdad? bien vamos otro concepto que los agrónomos deben de manejar es el rendimiento rendimiento el rendimiento se asocia con productividad con productividad hay dos términos que los agrónomos deben manejar que es que es producción y productividad producción y productividad vamos a ver Manuel Sarabia Manuel Sarabia ¿qué es para usted producción? producción en general ¿sí? pues hablando de miel sería la cantidad obtenida de miel dígame dígame va bien va bien cantidad obtenida de miel bueno va bien puede completar Will Will Ramos puede completar el concepto de producción Will ¿sí? puede completarlo el concepto de producción producción de miel bueno de cualquier de cualquier producto ¿qué es producción en sí? lo que se fabrica lo que se obtiene a partir de de las colmenas puede ser como la miel como la miel como la miel pero vamos a vamos a identificar que es el volumen total volumen total producido volumen total producido ¿sí? por ejemplo ustedes que están pasando agronomía si yo siembro cinco manzanas de maíz y saco 500 quintales ¿cuál es la producción? Olga si yo siembro cinco manzanas de maíz y saqué 500 quintales de maíz ¿cuál es la producción? los 500 quintales ¿cuánto? los 500 los 500 de la producción el volumen total que saqué a cinco manzanas pero el otro término es productividad o rendimiento es relacionado al rendimiento o a la producción por unidad de área ¿cuál es la unidad de área en las cinco manzanas? ¿cuál es la unidad de área? ¿Lisi? las cinco manzanas las cinco manzanas no la unidad de área es la manzana es la manzana ¿sí? y entonces una manzana ¿cuánto cuánto saco? si en las cinco manzanas saqué 500 ¿cuánto saco por cada manzana? por manzana es de la productividad es del rendimiento así lo mismo se mide también en las colmenas en las colmenas entonces los países también están clasificados así ¿verdad? como decir Canadá es el país que saca más miel por cada colmena o sea por unidad de área eso se llama productividad o rendimiento y de una colmena Canadá está sacando 112.6 kilos de miel o sea 112.6 botellas de miel y es el más alto del mundo ¿verdad? le sigue Guatemala con 72 73 botellas de miel ¿sí? ¿cuánto está sacando Honduras? es la pregunta ¿cuánto está sacando Honduras? por una colmena por una colmena ¿ves saben? ¿cuánto está sacando Honduras? no sé si sabe si sabe mira léalo ahí el último dice Honduras el último de la lista dice Honduras ah 14 14.4 ¿verdad que sabe? bien 14.4 y entonces ¿a qué se debe para ustedes esa diferencia que Canadá está sacando 112.6 y Honduras solo está sacando 14.4 fíjense bien ese contraste esa gran polarización que hay ¿verdad? entre Canadá y Honduras aún entre Guatemala y Honduras hay una gran distancia ¿por qué será? ¿por qué será? ¿olvin Sosa? por el rendimiento puede ser por la tecnología implementada ingeniero bueno sí pueden ser varias razones tecnología implementada eso es cierto eso es cierto Ani Margarita otra razón el apoyo del del gobierno podría ser el apoyo del gobierno eso es cierto Carmen Ruiz otra razón ¿de dónde se genera la miel? empecemos por aclarar ¿de dónde se genera la miel? ¿de dónde cree Carmen que se genera la miel? Carmen me escucha me imagino que del del polen bueno en sí de las flores porque el polen está en las flores o no sé ingeniero bueno sí no le pregunto para que aclaremos en forma general y saquemos un concepto general usted dice que del polen de las flores pero ¿qué dirá Brian? ¿qué dirá Brian? ¿de dónde se genera la miel? del néctar del néctar correcto del néctar no es del polen de las flores si es del néctar de las flores oíguese bien para todos viene la miel viene del néctar de las flores ¿y qué es el néctar? bueno las flores las flores especialmente en el verano es abundante en la naturaleza la floración es abundante entonces las flores tienen unas glándulas en su base que expulsan un líquido azucarado ese líquido azucarado se llama néctar que viene de nectario de glándulas de la glándula se llama nectarios y el líquido se llama néctar entonces las abejas son atraídas para ir a recoger ese néctar a las flores ¿verdad? recogen todo ese néctar y lo llevan a la colmena y allá lo procesan ¿verdad? y lo convierten en ese néctar lo convierten en miel ¿sí? entonces ¿qué pasará entre Honduras y Canadá? les voy a ayudar Canadá es uno de los países por decir el mejor el número uno que conserva mejor sus recursos naturales Canadá Ingeniero Dígame Disculpe la interrupción pero pienso que podría ser el lugar donde están ubicados la diversidad de flores Correcto sí la diversidad la diversidad exactamente exactamente pero ahí va el manejo que se le dan a los recursos naturales si la miel se deriva del néctar de las flores entre más plantas tenemos más miel vamos a sacar entre más conservemos nuestros bosques más miel vamos a sacar entonces Canadá es el país que conserva mejor sus recursos naturales ¿verdad? mientras aquí Honduras ustedes saben el verano son incendios forestales ustedes saben cómo está la deforestación aquí en Honduras terrible el cambio climático también cambio climático que ha pegado con fuerza aquí en Honduras todo eso incide en el rendimiento todo eso incide ¿verdad? entonces en promedio Honduras estamos bien bajo 14.4 bien bajo claro que a nivel individual se pueden sacar hay personas que están sacando 30 botellas 40 botellas pero a nivel individual pero ya en promedio general ¿verdad? estamos muy bajo muy bajo pero Canadá es uno de los países que conserva mejor las plantas la vegetación entre más vegetación entre más vegetación hay más podemos producir este este ¿cómo se llama? este líquido solo piensen ustedes en sus comunidades a su alrededor tienen bosque o no tienen bosque ¿cómo está Scarlett cómo está el bosque alrededor de su de su de su comunidad ¿pelado? pues más o menos porque aquí estoy en Santa Cruz del Potrero o Lancho y aquí está bastante peloncito por lo que siembran maíz peloncito por lo que siembran maíz correcto mire una causa una causa por lo que siembran maíz ¿verdad? entonces vamos vamos a ver cómo manejamos nuestros recursos naturales va muy de la mano con la producción de 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 artículos de derivados de la apicultura sí sí pero de repente allá los que vienen por el lago de Ojoa conservan mejor sus recursos ¿verdad? de repente ¿verdad? y entonces se puede secar más miel ¿sí? eh Alejandro ¿cómo está su comunidad en cuanto a bosque? Buenas tardes Buenas tardes eh pues en mi lugar eh la verdad las colmenas básicamente se alimentan mayormente por la densidad de bosques porque soy del occidente en Belén, Hualcho, Huetepeque ¿hay mucho bosque allá? sí hay mucho bosque tenemos una parte del parque nacional montaña de Celaque y también en la zona ya fronteriza de Salvador y bueno ahorita que anduve haciendo las tareas ¿verdad? bien de tres productores y las colmenas de ellos pues se alimentan mayormente de bosque o sea de lo que hay en el bosque y de un palo que es se llama con que es muy o sea es de muy buena calidad para las abejas que bueno que bueno que buen reporte que buen reporte miren va de la mano la conservación del bosque y la producción de miel por polio va de la mano ¿verdad? si usted no tiene bosque no espere no espere miel ¿de acuerdo? no espere miel entonces eso eso contrasta el manejo del bosque entre Honduras y Canadá Guatemala le sigue yo he estado en Guatemala y se mira mucho mucho bosque que Guatemala maneja bastante bien los recursos los recursos naturales pero vamos al al lado opuesto tenemos a Israel 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 ¿cuánto está produciendo Israel en cuanto a miel por colmena 34.5 botellas o 34.5 kilos de hambre pero Israel es un desierto Israel es un desierto Israel dígame ahorita que me trato yo estoy hablando con un productor que es de la básicamente le llamamos zona alta porque están a 2000 metros sobre el nivel del mar que básicamente sería en las montañas y él tiene abejas y me estaba diciendo que él utiliza tres cosechas en enero febrero y marzo y cada colmena anda alrededor de 38 a 45 botellas imagínense imagínense 38 o 45 botellas pero ahí está él está solito y tiene a disposición la vegetación oígame esto como le digo a esta charla es para que abran mente abran mente si tienen bosque si tienen vegetación en sus comunidades pues tienen la oportunidad de emprender la oportunidad de emprender sin moverse de su casa que bien miremos el lado opuesto que es Israel Israel por ejemplo tiene del 100% de su territorio el 70% es desierto ajá y produce y produce más con dura está produciendo 34.5 kilos de miel 34.5 botellas de miel y de dónde las sacan si es puro desierto de dónde las sacan Brian pues ingeniero no le podría dar un dato pero sí he observado que en las temporadas cuando no hay floración pues lo que hacen es fabricar unas especies de flores digamos de plástico pues y le agregan lo que es aguas azucaradas o frutas también no podría ser también por la floración que tienen los cactus bueno sí el desierto tiene su vegetación es lindo ver un desierto boreal ¡Gracias! Entonces hay que evitarles con algún tipo de alimento. Por ejemplo, jarabe con azúcar, ¿verdad? Pero no es para producción. La producción viene del néctar de las flores. No de azúcar de caña, ¿verdad? Si no... Si no es cierto, que florean las cactáceas, entonces Israel puede sacar esa miel. Bueno, ustedes saben, si han leído Israel, pues Israel está ganando terreno al desierto, incorporándolo a base de agua y a base de fertilizantes y a base de enmiendas orgánicas. Entonces le está ganando tierra al desierto y están sembrando y sembrando y sembrando y sembrando y entonces esos cultivos sirven para que produzca el néctar y poder... Puedes reproducir la miel, ¿sí? Quiere decir que eso nos enseña que nosotros tenemos que sembrar. En vez de destruir, en vez de deforestar, tenemos que sembrar plantas para mantener un rubro como este, ¿de acuerdo? Fíjense bien en lo que hacen los canaderos, por ejemplo. Los canaderos dicen, bueno, yo quiero hacer una... Quiero hacer una... 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 Una hacienda. Y empiezan con una motosierra a volarle a 50 manzanas de bosque. Se las vuelan a 50 manzanas de bosque, se las vuelan y le meten el juego y queda pelado. Pero vaya a ver si van a sembrar una planta. Vayan a ver si van a sembrar una... Ni en el cerco, casi. Tal vez en el cerco porque le va a servir de poste, ¿verdad? Así también hacen los que, los que, los que, los que cultivan la tierra con granos básicos, por ejemplo. ¿Verdad? Con maíz, por ejemplo, entre más pelado esté el suelo, mejor. Pero en este caso, no... Entre más vegetación, con este rubro, entre más vegetación hay, mucho mejor. Hay más producción de miel, de polen, de propóleo, de cera, de área real. Mucho más. Entonces, estamos en... Muchas veces estamos en el lado opuesto. Entonces, ustedes como agrónomos tienen que cambiar el chip. Un apicultor es un ambientalista nato. Tiene que tener interés por las plantas, por la conservación de las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que mejorar Honduras en ese sentido. Bien. Estamos aprendiendo. Hola. Pasemos a Centroamérica. Mire, Carlos Villalta, Guatemala, es el que produce más miel en Centroamérica, Guatemala. Le sigue El Salvador, en segundo lugar. Pero El Salvador está más industrializado. O sea que sacan más productos con valor agregado. Ya nos vienen jabones, nos vienen cremas, nos vienen champú, nos vienen... ¿Qué? Alimentos, ¿sí? Derivados de los productos que se sacan de la colmena. El Salvador. Nicaragua está trabajando bastante en apicultura. Ahora, puedo decir que Nicaragua, ya les dije, no creo que a ustedes no les haya dicho, pero Nicaragua está sacando una miel que se llama miel orgánica, de la cordillera de Dipilto, frontera con Honduras. Ellos están exportando esa miel a los Países Bajos. Países Bajos. ¿Dónde quedan los Países Bajos? ¿Quiénes son? Sergio. A manera de cultura general. A manera de cultura general. ¿Quiénes? Países Bajos. Mencióneme uno. Sergio. Sosa. Julio. Santa María. Holanda, ingeniero. Bélgica. Holanda. Países Bajos, como Holanda, como Bélgica, como Dinamarca. ¿Quiénes son? Ingeniero. ¿Ah? Sí, son Países Bajos. Y Lidys, Daniela, ¿por qué se les llaman Países Bajos? Cultura general. Cultura general. No es por asunto de... ¿De qué? De jugar la vida. Cultura general. Lidys, Daniela. ¿Usted sabe por qué se les llaman Países Bajos? Marta Celaya. Por la ubicación. Por la ubicación, ¿cómo es? Por la altura. Por la altura. Por la altura. Va bien, va bien. Complete, complete. Porque la mayoría del territorio está bajo el nivel del mar, ingeniero. Correcto, así es, así es. Así es. Les hago una pregunta para que, como cultura general, ¿verdad? Países Bajos, sí. Y esos países, su ubicación está en un nivel más bajo que el nivel del mar. ¿Cómo se llama? No es que están inundados, sino que están ubicados en lugares bajos. Muy bajos. Y les puedo preguntar a Ani y Margarita, otra pregunta de cultura general. El punto más bajo de la tierra, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ani, Margarita, Lorena. Ani, Margarita, Carmen. ¿Terrestre, ingeniero? ¿O Ando? El punto más bajo de la tierra. El punto más bajo de la tierra. El mar muerto. Exactamente, el mar muerto. Exactamente, el mar muerto. Vamos aprendiendo todos. Sí, ¿verdad? Mar muerto. Entonces, Nicaragua manda la miel orgánica que produce. Miel orgánica que produce, la manda para esos países bajos, ¿verdad? Holanda, América, Suiza, Dinamarca. Y se la pagan muy bien. Costa Rica está avanzando en apicultura bastante, pero está progresando más en valor agregado. Sacar nuevos productos. Hacen muchos productos. Ahorita, en el mes de noviembre, hacen ellos una feria. Una feria donde exponen todos sus productos, digamos, de la apicultura. ¿Verdad? Sí, allá en, 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 creo que es en Alajuela. Y Honduras, Honduras viene de un renacer. Viene de un renacer. Ya les voy a contar qué ha pasado. Pero, Honduras se está superando. Mire que, eh, eh, estas cifras son un poquito halagadoras. Esta yo la saqué de un informe que presentó esta, esta OPD que se llama Heifer Internacional. Heifer hizo un diagnóstico en Honduras y sacó que en Honduras hay 3,791, eh, eh, apicultor en todo el país. ¿Verdad? Que presenta 117, 117, 117 mil colmenas. Eso es bastante, ¿verdad? Hace poco, poco años no, 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 no contaba con eso. Eso quiere decir que ha superado. Bueno, ahora, hay que hacer una diferencia en, en Honduras. Honduras maneja dos tipos de producción. Para las abejas. Uno, uno para producción de miel. Lo que tiene una cantidad de la maneja para producción de miel y otra para polinizar cultivos. Polinizar cultivos. Polinizar cultivos. ¿Cómo qué? Como sandía, como melón, como, mmm, cultivos como naranja, limón, o la masita, eh, pepino. Entonces, hay una buena cantidad de abejas, de, de colmenas polinizando esos cultivos. Y se paga por ello. Solamente esta empresa que produce melón en el sur, que se llama Agrolíbano, ¿quién es del sur aquí? Agrolíbano. Maneja dos mil colmenas. Maneja dos mil colmenas para polinizar el melón. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Eh, eh, bueno, hay varios efectos. Uno, sacan un melón más grande, sacan un melón más compacto, sacan, eh, 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 el rendimiento se eleva en un 30%, ¿sí? Cuando, cuando utilizan abejas para polinizar el melón y la sandía. ¿Está bien? Bien, eh, le voy, le voy a decir, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la misión o la función que tiene la abeja en la tierra? Que fue dada por Dios a ese insecto. ¿Cuál es la misión o la función? ¿Cuál creen que es ustedes? ¿Cuál creen? La polinización para alimentación humana. La polinización no es producir miel, no es producir polen, no es producir polen, no es producir polen, no, es la polinización de los cultivos a nivel del mundo. Eh, es el insecto que por excelencia poliniza las especies vegetales. Y por eso tiene que ser abundante, porque las especies vegetales son abundantes. ya creo que ustedes vieron los videos que les envié les envié los videos y hay lugares donde la abeja ya desapareció y el hombre está polinizando a nivel manual las plantas o los cultivos que ellos siembran en un área de China decía el video que era manual, sí, en Honeywell en Honeywell, en China imagínense, imagínense polinizando a mano a mano, que añoran las abejas pues porque esa es la misión de la abeja polinizar los cultivos bien, entonces Honduras Honduras, una parte la dedica a... Ingeniero dígame este, justamente ayer yo estaba leyendo un documento de Albert Einstein que decía que si las abejas desaparecieran totalmente de la tierra, entonces a nosotros los humanos solo nos quedaría por lo menos menos de 10 años de existencia, porque no tendríamos como alimentarnos. O cuatro años. Yo he leído cuatro años. Sí, o cuatro años. Cuatro años, sí, exactamente. Albert Einstein, yo no sé. Yo nunca lo he leído como apicultor. Más bien era un físico, ¿verdad? Era un físico alemán de origen julio. Era un físico, pero llegó a esta conclusión y está en sus escritos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Bueno, bueno, miren, Guatemala está... no está importando miel de ningún país, él está produciendo, pero sí está exportando. El Salvador es más industrial, como les digo, pero sí está exportando. Nicaragua no está importando, pero sí está exportando. Pero miren, Costa Rica y Honduras no importan. Ah, no, perdón, sí importan miel de otros países, pero tampoco están exportando. O sea que Costa Rica y Honduras son los que andamos un poquito más deficientes en cuanto a la producción de este rubro. De este rubro. Miren en los rendimientos, Guatemala es el que anda mejor en producción. 72.7 kilos o botellas por colmena, le sigue El Salvador, Nicaragua igual. Costa Rica anda, ha mejorado mucho, pero a Honduras le hace falta mejorar en este rubro. El que anda más bajo en producción y productividad. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con Honduras? ¿Qué ha pasado con Honduras? Como el día de Honduras es un renacer. Es un renacer lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y ha tenido momentos difíciles, al menos tres. Por ejemplo, en el año 1985 llegó la abeja africanizada. Llegó la abeja africanizada aquí en Honduras. Entonces, había más o menos unos 1.200 apicultores. De esos 1.200 solo quedaron 50. Todos, todos, ¿qué? Todos tiraron el, salieron del rubro porque le tuvieron miedo a la abeja africanizada. Porque decían que mataba, que era asesina. Y realmente sí mata, sí mata, ¿verdad? Pero no era para tanto. En el año 96 llega a Honduras una plaga proveniente de Indonesia, vía Paraguay. La barroa destructor. Barroa destructor. ¿Está bien? Barroa destructor. Entonces se convierte en la plaga número 1 en la apicultura. Todos los años tenemos que estarla controlando. Todos los años. Y luego lo que quedó, entonces el huracán se lo llevó. En el año 98. ¿Sí? Estos tres momentos difíciles han acompañado el desarrollo de la apicultura a nivel de Honduras. A nivel de Honduras. Pero bueno, se está levantando. Pero descansa, la apicultura en Honduras descansa en pequeños apicultores. De 1 a 30 colmenas. Más o menos el 85% de nuestros apicultores son pequeños. De 1 a 30 colmenas. Medianos son muy pocos, grandes, pues mínimos. Se están levantando ya algunos, se mencionan. Por ejemplo, hay productores allá en Trojes, por ejemplo, que ya tiene 800 colmenas. 800 colmenas. Es un agrónomo. Es de los nuestros, ¿verdad? Es un agrónomo que ya tiene 800 colmenas. En Comayagua hay otro agrónomo. En La Paz hay otro, ¿verdad? Que tiene 600. Se están levantando ya. Como grandes, ¿verdad? Como grandes. Pero la apicultura en Honduras todavía descansa en pequeños apicultores. Al menos el 85%. ¿Sí? Miren el trabajo de ustedes aquí. Lo que andan buscando. Por ejemplo, estas son marcas de mieles que transitan por Honduras. Por Honduras. Transitan por Honduras. Por ejemplo, miren esta, 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 esta miel, por ejemplo, se llama miel Coapil. Los que viven en Ciguatepec o alrededores saben de miel Coapil, que es una cooperativa, la provincia de una cooperativa. Que aglutina a los apicultores de Ciguatepec, Comayagua, Taulamé, Osullo Toro, Esperanza, Marcala. Todos esos lugares hay, ¿verdad? Los, 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 los reúnen y forman una cooperativa y están produciendo miel Coapil. Por ejemplo, miel del paraíso es de un, de un agrónomo, ¿verdad? De un agrónomo y anda muy bien. Anda muy bien. Abejitas Doradas es de Comayagua. Por ejemplo, el Gilguero es de otra cooperativa que está en, allá en, 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 en Opa Toro. Opa Toro es un municipio de La Paz, ¿verdad? Creo que es de La Paz, creo que es de La Paz. Opa Toro es un municipio de El Gilguero. Miel Corquín. Corquín se ubica en, 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 en Corquín, ¿verdad? Entonces la miel Corquín es una cooperativa también. Aglutina a los, los, los apicultores de ahí. Eh, Apir Lilian es un, es un, es un productor que ha crecido mucho. Eh, pueden ver esas marcas en un supermercado, Apir Lilian, lo pueden ver, ¿verdad? Pueden ver y, eh, su planta de proceso la tiene en Tegucigalpa. Tegucigalpa y, y de ahí está procesando miel. Hay otras marcas. Por ejemplo, las escuelas están produciendo, están produciendo el Zamorano, por ejemplo, por eso marca el Zamorano. Pero también la universidad, eh, nuestra está produciendo, lo poco que produce, pues... Lo he oído, lo he oído como, como proyecto nada más, como proyecto, pero nunca he sabido de un néctar, de un néctar que, 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 que sustituya al néctar de las flores. Entonces, no, todavía no, como proyecto, sí, fíjese, eh, de los, de los, especialmente de los químicos, de los tecnólogos, en alimentos, pero todavía no he, no he visto uno que se utilice a nivel comercial. ¿Sí? Sería una, una, una excelente idea, ¿verdad? Una excelente idea. Sí. Bien. Les decía que las escuelas también, eh, también tienen sus marcas. Las escuelas como el Zamorano tienen su marca, ¿verdad? Eh, el Zamorano no es el que produce miel, sino que tiene sus, sus tareas para la academia. Pero, eh, él, 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 eh, intermedia, intermedia con los productores de la zona, ¿verdad? Y las, procesa, procesa su miel y la vende como Zamorano, ¿sí? Eh, también nosotros tenemos en nuestras colmenas para la academia, más que todo para la academia, ¿verdad? Eh, como Universidad Nacional de Agricultura, la colmera. eso aquí hay aquí hace falta un montón de marcas que están saliendo un montón de marcas que están saliendo porque a medida a medida van a medida van a medida van van va por el centro de este rubro pues están saliendo más marcas más marcas aquí falta la marca san martín si falta la marca martín no le he puesto aquí porque todavía no está legalizada a nivel a nivel que oficial si cuando pero ahí va por ahí va también tenemos tenemos la competencia la competencia de marcas extranjeras ahora digo pues les digo que que si usted encuentra marcas ahí en la búsqueda contra marcas extranjeras hay que hay que hay que escribirlas hay que enlistarlas por ejemplo el panal es ponerle una marca de miel que una marca de miel que no es una miel legítima sino una miel procesada en miel no precisamente no es no es una una marca que decir una miel natural ya vean no es una miel procesada Juan presta don álvaro no viene ese alvaro no son la entidad de mi amor van a ver los supermercados no viene ese no se entienden bueno voy a voy a la cámara vamos a ver el panal viene de Guatemala marca el panal viene de Guatemala no es una miel natural es una miel procesada que quiere decir que le ajustan con otras sustancias para para sacar una marca o algún sabor a miel don álvaro del salvador y la van a encontrar un álvaro todas estas marcas en inglés vienen de estados unidos de la 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 berkeley la virilia para la wilhoney burleson todas vienen de estados unidos en cultivo van a encontrar esta marca que se llama anjamaima anjamaima algo así como la tía gemina es no es una miel es un jarabe que es un jarabe que se saca la piel se llaman y es un jarabe que se llama miel de maple verdad pero dan sabores miel de maple es de un árbol no es miel de abeja si bien va a encontrar al mercado todo eso y para terminar esta parte pues miren lo que dijo la compañera lo que aparece en la historia de en los libros, en los escritos de Albert Einstein ¿verdad? vamos a ver a Bessabé puede leerme Bessabé lo que dijo Albert Einstein si la abeja desapareciera del planeta al hombre solo le quedaría en 4 años de vida sin abeja no hay polinización, ni plantas, ni animales, ni hombres ni hombres, esos son los escritos que tiene Albert Einstein y yo no he sabido que Albert Einstein sea apicultor ¿verdad? pero eso es la conclusión al final de la vida esa es la conclusión al final de sus escritos entonces vamos a ya vamos a terminar ya vamos a terminar solo compartir la importancia de este rubro importancia de este rubro ¿verdad? y lo vamos a hacer en forma rápida en forma rápida en forma rápida en forma rápida vamos a ver si podemos si podemos ver Angie, ¿está Angie por ahí? hola Angie hola Angie hola Angie hola Angie hola hola Olga puede leerme porque es importante la apicultura puede leerme todos esos 10, creo que son 10 ítems Dice que es importante porque genera ingresos, que es amigable con el ambiente, existe un amplio mercado para lo que son los productos, no compite en exceso por espacio, no requiere grandes cantidades de tiempo comparado con las otras ganaderías, contribuye a la diversificación botánica y la inversión se recupera rápidamente, aprovecha lo que son los recursos de otras formas que se perderían y sus productos tienen una gran variedad de aplicación. Correcto, todos esos son ítems porque es importante la apicultura en cualquier país, es importante, ¿quieren que haya mayor explicación de algunos de estos ítems? ¿Hay alguno que no se entiende? ¿Qué tan rápido es recuperar la inversión? ¿Qué tan rápido es recuperar la inversión? Mire, están diseñados, los emprendimientos de abejas están diseñados para dos años, en el primer año se recupera el 70% de la inversión, quedando un 30% de deuda para el siguiente año, el segundo año, el siguiente año, el segundo año, el pago del 30% de deuda y le queda el 70% de ganancia, ¿verdad? Más los costos, ¿verdad? Entonces, está estudiado así de esta forma. Ingeniero, dígame. ¿Y una colmena por cuánto tiempo más o menos la produce? No, la colmena es permanente, o sea que usted la cosecha en todo el verano, desde enero hasta abril, la está cosechando, desde enero hasta abril. Claro, porque no hay flores en el invierno, este es un negocio de las flores, pero de enero a abril le va a estar produciendo, ¿sí? Todos los años, todos los años. El asunto es que usted tiene que adaptarle algunas técnicas, ¿verdad? De manejo, para tenerla sostenible, ¿sí? Pero les dura años. ¿Y dinero? ¿Y durante el invierno? ¿Durante el invierno se les tiene que estar alimentando con algo a las abejas para que puedan subsistir o...? Sí, tienen que alimentarse. Tienen que alimentarse las abejas. Ahí es donde hay que contribuir con las abejas, ¿sí? Pero usted lo toma como una inversión. Sí. ¿Alguna pregunta? Pero, piensa que la presidenta Adangy, que si también, tal vez le da acceso ahí para entrar a la conferencia. Ya le di acceso, ya le di acceso. ¿Hay algún otro ítem que no se entienda? ¿Qué recursos, mamá? ¿De qué manera contribuye a la diversificación botánica? Dígame. ¿De qué manera contribuye a la diversificación botánica? No, fíjese que, ¿sabe qué? Mire, las abejas, las has visto las abejas que se andan parando de flor en flor. Sí, ¿verdad? Al pararse de una flor en otra flor, ellas andan distribuyendo los genes. Andan distribuyendo los espermas masculinos en las flores femeninas. Entonces, como se andan parando en distintas flores, entonces van subiendo nuevos genotipos, nuevos genotipos de plantas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y además, además, es la forma como se genera la producción. El polen son los espermas, les vamos a ver. El polen son los espermas masculinos de la flor. Pero caen en la flor femenina y entonces fecundan en la flor femenina y se forman los frutos y se forman las semillas. ¿De acuerdo? Pero eso lo andan regando por todo el planeta, las abejas, por todo el planeta. Entonces, van apareciendo nuevos genotipos o genotipos de plantas. Por eso es que dice que colabora con la diversificación botánica. Está bien. Bueno, ya vamos a terminar. Luisa Rodríguez, ¿me puede leer esas fortalezas? ¿Me puede leer? Es amigable con el ambiente, genera ingresos económicos, confluencia de factores geográficos y de flora natural cultivada, favorable para el desarrollo de la apicultura. La inversión se recupera rápidamente, el mercado es seguro de la miel y sus productos tienen una gran variedad de aplicaciones. Esas son fortalezas de este sistema, sistema apícola. Son fortalezas. Hay oportunidades también. Vamos a ver, Lorena, si me leen. En Centroamérica es vista como una actividad secundaria, excepto en lo que es El Salvador y Guatemala, y no empresarial. Tiene un alto mercado demandante de productos apícolas. La falta de producción en algunas de las regiones hace que fluctúen los precios. Tiene zonas boscosas vírgenes para la explotación. Y pocos productos participando en lo que es el sistema apícola. Productores. Sí, pocos productores participando en el sistema apícola. Correcto. Esas son oportunidades. Miren, oportunidades. Debilidades, Alejandro. Puede leer. Alejandro. Se me fue a tomar el café, Alejandro. Julio. Ahí está, ahí está. Sí, las debilidades, pues, falta de ley apícola y su reglamento, más que todo. No se han fortalecido las organizaciones a nivel regional, falta de un sistema de transferencia de tecnología, carencia de programas en mejoramiento genético, insuficiente investigación sobre apicultura en universidades y centros de investigación, malas prácticas en el manejo apícola, el recurso humano a nivel técnico es insuficiente y la carencia de proveedores de insumos básicos en algunas zonas del país. Correcto. Siga, siga, Alejandro. El apicultor no diversifica la producción de la colmena y escaso financiamiento para los proyectos apícolas por parte del Estado e instituciones crediticiales privadas. Crediticias. Ah, crediticias. Crediticias privadas. Esas son debilidades que tiene el sistema apícola aquí en el país. Y uno más, uno más. Hay amenazas también. Julio Santamaría, puede leerme. Julio. Venga, Alejandro. Puede leerme. Deforestación incontrolada del bosque. Perdura una imagen negativa de la abeja africanizada que bloquea a los productores para trabajar con ella. No existen políticas gubernamentales que fomentan la actividad apícola. Peligro de introducción de nuevas enfermedades en apicultura. Nuevas leyes controlando el sistema apícola. Urbanización de zonas aptas para la apicultura. Y extensión de la ganadería bovina y el monocultivo. Todas son amenazas, todas son amenazas al sistema, al sistema apícola en cada país. Eso, eso, ¿qué es lo que estamos leyendo? Si ustedes unen cada letra, cada primera letra, vamos a formar una palabra. Vamos a ver, vamos a ver a Angie. ¿Está Angie? Sí, ingeniero. Mire, vaya uniendo las palabras, la palabra primera, ¿cuál es la primera? La, 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 perdón, la letra primera, en mayúscula, vaya uniéndola con la siguiente. ¿Oportunidades? ¿Lo leo, ingeniero? No, no, solamente una, una, la primera letra. Ajá. Voy uniéndola, las primeras letras. Vale. Bueno, la primera letra es F. Ajá. La segunda, voy uniéndola. Fó. Fó. Ajá. Foda. Foda. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Sí, es, es, eh, donde planteamos lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y las amenazas. Sí, es un análisis administrativo, ¿verdad? Ajá, análisis. Es un análisis administrativo que se hace de, 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 de cualquier sistema. Cualquier sistema, aún de nosotros mismos. Aún de nosotros mismos, eh, tenemos fortalezas, tenemos debilidades, tenemos amenazas, tenemos, tenemos, eh, debilidades. ¿Verdad? Fuera. Entonces podemos plantearla. Y el sistema apícola, pues, eh, en nuestro medio, pues, tiene todo eso también. Que lo podemos, eh, identificar. Identificar. Ajá. Entonces, entonces, eh, eh, eso, especialmente. Bueno. Bueno. Con esto vamos a terminar el día de hoy, ¿verdad? Esperando de que hayan abierto mente, hayan abierto mente, ¿verdad? Hayan abierto mente esta reunión. Sí, he escuchado, he escuchado, he escuchado nada más. Pero no, no, no le creo, no creo que haya, haya futuro. No creo que haya futuro, porque el universo necesita tantas abejas, ¿verdad? Hay tantas, eh, especies vegetales por polinizar, cultivos por polinizar, que necesita de... Según el video, una, las abejas en un día polinizan varias hectáreas para ingenieros y, y, mecánicamente, así, manualmente, a puro, bueno, a puras cachas, 300 árboles en un día. No, nada comparado con lo que hacen las abejas en un día. Sí, sí, eh, recuérdeme el video, ¿cuánto, cuánto poliniza una abeja al día? ¿Alguien que me recuerde? Tres millones de flores. Tres millones de flores, tres millones de flores en un día. Y, eh, una persona, ¿cuántos árboles puede polinizar? En el video decía en enero que 30 árboles en un día. 30 árboles de espera. Sí, entonces, eh, imagínense, eh, eh, crear tanta abeja robot como que no le miro mucho el futuro, realmente. No le miro mucho el futuro. Podría ser, ¿verdad? Pero no le miro mucho el futuro porque tendría que ser una cantidad enorme de abejas. Enorme, enorme. Pero bien que una sola colmena, una sola colmena puede llegar hasta 80 mil abejas. Una sola colmena, hasta 80 mil abejas. Hay que indagarse más sobre esa tecnología. Se puede, ¿verdad? Porque el hombre lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero que sea efectivo para conservar el planeta, yo lo dudo. Mejor conservemos las abejitas naturales, que robot que no se, el robot pues tiene duración también. Se arruina, ¿verdad? Se arruina. Pero sí, es una tecnología que se está probando, pero no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Bueno, algún comentario. Claudia, ¿algún comentario sobre esta clase? ¿Le ha ayudado a abrir mente? Sí, por ejemplo, no sabía de dónde se traía la miel. Eso me sirvió, aprendí mucho. Ajá, ajá. ¿Esta charla? ¿Carlos Villalta? ¿Sí, ingeniero? ¿Le ha ayudado?